Dos, conversé de manera extraoficial en los pasillos de la gobernación con una persona relacionada con el proyecto o contrato, eso ya es un contrato de inversión de infraestructura en la sede de la Universidad Nacional que recientemente estuvo discutiendo o socializando el señor gobernador en compañía de varios de los diputados de esta asamblea allá en la sede Orinoquía en el que a través de 12 mil millones de pesos se van a construir tres edificios, resultado de un compromiso que asumió la administración departamental en el gobierno anterior con la Universidad Nacional y que se traduciría en la inversión de ese recurso por parte de la gobernación y la disposición de 50 docentes por parte de la Universidad Nacional para garantizar programas completos aquí en la sede de Orinoquía del departamento de Arauca. Con sorpresa, algún padre de familia me dijo que su hijo con esta expectativa derivada del anuncio que se hizo el año anterior fue a inscribirse para un programa completo de esos que se anunciaron el año anterior y la universidad le manifestó, al menos aquí en la sede de Orinoquía, que aún no estaba dispuesto el recurso, el capital humano por parte de la Universidad Nacional para garantizar estos programas completos allí. Pues es importante que la opinión pública sepa que la administración departamental cumplió desde el año pasado con la adjudicación de ese contrato para la construcción de esas tres estructuras en la sede de Orinoquía y que lamentablemente esta semana se va a tener que solicitar la suspensión de la licencia ambiental concedida al contratista para evitar que esta se venza porque la Universidad Nacional no ha permitido que inicien las obras de construcción que la administración ha dispuesto para honrar el compromiso que se asumió y que se traducirá en un beneficio para los jóvenes, no sólo del Departamento de Arauca, sino de la Orinoquía colombiana a través de una alternativa de educación superior de calidad como lo ofrece la Universidad Nacional de Colombia. Desde aquí hago un llamado respetuoso pero enfático a las directivas regionales y centrales de la Universidad Nacional para que revisen sus procesos, para que revisen ese memorando de entendimiento y uno, permitan que inicien estas obras y no se nos vaya a convertir esto en lo que en su momento fue ese contrato de investigación de 18 mil millones de pesos que ejecutó la Universidad Nacional y que tristemente no dejó un solo efecto positivo para el Departamento de Arauca. Y dos, para que honren el compromiso a través de la disposición de esa planta docente que permita ofrecer esos programas completos a los estudiantes del Departamento y de la región Orinoquía de nuestro territorio. Y tres, de alguna manera en el mismo sentido, hacer el llamado nuevamente a la Escuela Superior de Administración Pública para que nos cuenten qué pasó con el compromiso también asumido con este departamento, con esta Asamblea y con los araucanos en el sentido de constituir la sede territorial de esta escuela aquí en el Departamento de Arauca y frente a lo cual ya el departamento cumplió a través de la donación de los predios y que lastimosamente no hemos conocido en qué estado se encuentra la constitución de esta sede territorial. Yo me comuniqué en su momento, y lo dije en esta Asamblea, con un asesor de la oficina central de la dirección y nos manifestó que eso había avanzado, que estaban pendientes unos procedimientos ante el Ministerio de Hacienda y que posterior a ello podríamos saber en qué estado se encontraba este proceso, pero lamentablemente no hemos conocido en esta corporación al menos cuál es el estado de la constitución de ese proceso, por lo cual con este serían dos casos en los que el gobierno nacional está desconociendo o por lo menos no comunicando de manera adecuada el avance por su parte de los compromisos asumidos con el gobierno departamental cuando la administración y este departamento, como siempre, cumple por adelantado o le ha cumplido por adelantado al gobierno nacional.